¡Mr. Ryozo Tujimoro! ¡Ahí viene Don Ryozo! ¡Se viene, gente! Les traduciría, pero pues en inglés, no japonés. Dice que el juego va a estar muy bueno, que la neta es que para qué anuncian algo, que solo lo están haciendo por compromiso, pero pues que la verdad ya saben que va a vender un chingo. Así que, pues la neta, solo nos están haciendo un favor con su presencia en este evento. Porque la verdad, todo el evento estuvo muy feo, horrible, asqueroso, anunciaron pura porquería. Y así que, pues bueno, venimos a alegrarles la tarde con nuestro juego. Pues la vamos a sacar, la pondremos en la mesa, la desdoblaremos y todos se van a querer subir. O sea, así como acabaron de escuchar. Ay, ya voy a escuchar, porque capaz están diciendo algo importante y yo ni pongo atención. Ok, disponible PlayStation, Xbox y PC. Miren, la verdad es que esta mujer no me está traduciendo muy bien. Si les tradujera todo lo que estoy pensando, posiblemente me funarían. La verdad es que estoy desarrollando un juegazo. Sobra decir que me voy a quedar todo su dinero. Así que, por favor, ahorrenle, que les va a salir caro. En Gamescom van a poner la demo. Ya anunciaron de una vez que va a haber demo en Gamescom. ¿Se viene el trailer? ¿Qué onda con esos? Ok. Esta debe ser misión... Misión principal de historia. Porque está mezclada como que... Cinemática y gameplay. Adiós, Secret. ¿Monstruo nuevo? Tiene... Un leviatán. Tiene... Como que tiene una estructura similar a un... A un Almudrón. Con un Agnactor. ¿Qué onda con ese? Era la cruza de un Sinogre y un Ceregios. Ahora no está mal. No está mal, pero... O sea, no estuvo mal. Pero no fue la gran cosa. Me chuté dos horas de stream por eso. No estuvo mal, pero... Ya le haré un video específico a ese trailer. Digo, no dudo que los que ordeñan la vaca del juego, todos los creadores que le ponen pausa cada cinco segundos para ver la esquinita, lo que salió en la esquinita. Pero como trailer general... Estuvo feíto, ¿eh? La verdad es que estuvo feíto. Hay que... Hay que aceptarlo también cuando... Cuando es así. Pero pues... Es lo que hubo.